En este momento la vacunación para embarazadas y niños está limitada por la falta de información proveniente de los estudios clínicos. Los niños no han sido incluidos en los estudios hasta el momento y la cantidad de mujeres embarazadas ha sido limitada. Esto no quiere decir que en el futuro puedan vacunarse. Los estudios en esta población están en marcha y esperamos prontamente tener resultados satisfactorios que permitan la utilización de vacunas de forma segura en esta población.